Bueno, vamos a ir actualizando esta información que proviene de Ecuador y que hace referencia al asesinato ayer de nada más y nada menos que un candidato presidencial. Hay que señalar de que hasta el momento hay un grupo de seis detenidos. El presidente ecuatoriano que declaró 60 días de estado de excepción. Y el señor Villavicencio que en este video ya hacía referencia a que había recibido severas amenazas de muerte. Compartimos este material y luego lo último respecto a qué grupo criminal ya se atribuye el atentado. La gravísima amenaza de uno de los capos del cartel de Sinaloa, me refiero alias Pito. En mi contra y en contra de mi equipo de campaña con una advertencia que si sigo refiriéndome a él y a su estructura, ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida. Esto lo que hace es confirmar que efectivamente nuestra propuesta de campaña afecta gravemente a estas estructuras criminales. Y aquí estoy yo dando la cara, no les tengo miedo. Veinte años me he jugado en este país en contra de estas estructuras delictivas y reitero, no les tengo miedo. Bueno, en otro acto también decía y mostraba que no portaba ningún chaleco antibalas como le habían recomendado. Diciendo que sus simpatizantes, sus electores eran quienes lo estaban cuidando. A propósito de ese punto en específico, si bien ella había asegurado que no cuenta o no sale protegido con chalecos antibalas, fíjate vos en la, y perdón que lo diga de esta manera, efectividad de los sicarios que lo aseguraron disparándole a la altura de la cabeza. Sí, claro, estamos hablando de criminales profesionales. Y a propósito, hay un grupo que se atribuye el atentado, los lobos. A través de un comunicado, un video. Creo que hay un video sobre eso. Buenas noches, pueblo ecuatoriano. Venimos a este comunicado de parte de nuestros máximos líderes, Pipo y el menor Esteban. Queremos darle claro a toda la nación ecuatoriana que cada vez que los políticos corruptos no cumplan con su promesa que establecemos, cuando reciben nuestro dinero, que son millones de dólares, para financiar su campaña, serán dados de baja. Nosotros, la organización, los lobos, asumimos la responsabilidad de los hechos suscitados, la tarde de hoy. Y se volverá a repetir cuando los corruptos no cumplan su palabra. Tú también, Yatopi, maldito chuche, tu madre. Cumple tu palabra. Si no cumple tu promesa, Yatopi, será el siguiente. ¡Lobos, lobos, activos! ¡Aquí, activos! ¡Aquí, activos! ¡Aquí, activos! ¡Aquí, activos! Buenas noches, pueblo patrullado. El funcionamiento como tal nos hace presumir que esta realmente es una narco guerrilla. O sea, el discurso guerrillero, por sobre todo, también es el que sacan a relucir en este comunicado. Independientemente, sabemos el discurso narco y está el discurso guerrillero, inclusive, muchas veces ideologizado. Ahora, esto más bien parece una narco guerrilla. Sí, efectivamente, que son quienes le dan soporte logístico a las estructuras de tráfico internacional de drogas, son los que facilitan los envíos, y si a alguien les molesta por el camino, no tienen, no dudan en eliminar a esas personas. Y esto fue lo que habría ocurrido con el señor Villavicencio, uno de los candidatos a la presidencia de la República. Un hecho que genera consternación no solamente en Ecuador, sino a nivel regional. Imágenes muy fuertes de ese momento en que se daban esos disparos. Esto también tiene audio ambiente, entiendo. Después la policía tuvo que hacer una explosión controlada de algunas bombas, incluso, que quedaban en el lugar. Una granada, sí. Compartimos. ¡No! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Sigue acá! ¡No se ve! La imagen es muy fuerte en el sentido de que vemos inclusive a un efectivo policial parapetado tejiendo a la gente. El arma en mano estaba detrás del vehículo y después les indica que entre el policía con el arma de fuego en mano. O sea, estaba preparado como para repeler cualquier otro tipo de acción y ahí es como que se encierran las personas. Es muy descriptiva la situación. Sí, en medio de esa tensión extrema de no saber qué es lo que estaba pasando. Porque acababa de terminar el acto político, digamos, y la gente se estaba retirando. Y uno de los primeros en retirarse fue precisamente Fernando Villavicencio en compañía de su equipo de seguridad. Y allí las expresiones de indignación, de dolor, porque se estaban, se percataban de que su candidato había sido baleado, había sido herido de muerte. Esto en plena vía pública allí en las afueras de ese coliseo, de ese local, donde se había realizado ese acto político, mucha gente presente. Y por supuesto, al menos nueve heridos se reportaba, incluyendo también a efectivos policiales. Y lo peor, por supuesto, la muerte de Fernando Villavicencio. ¡Gracias!